Música Escola va uma! Música Bem-vindo ao programa Ensino à Distancia. Música 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 el libro, entonces me voy a acompañar la lección, cuando me voy a ir con el profesor de la materia, me voy a dar un comprender, me voy a mandar preguntas, pero me voy a la respuesta. Primero voy a hablar de la historia de Badak, cuando va a la religión buddhismo unión. Primero voy a hablar de la fundadora de buddhismo unión, Nyanaran Siddhartha Gautama, Moris y Hatinan Atuslima, ni Nulu, antes de Cristo. El islamismo, el buddhismo, no ahora, es una religión hinduísima. Por tanto, el río, el que me va a hacer, me va a preparar un caderno, mi lapiceira, el que me acompaña y resiste a la que me siente importante, no hay ninguna duda, si me va a que me siente, el que me va a hacer, 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 la clarificación de qué manera, me va a hacer que me acompañe a la diagnosis de Tanya Rohan. Ahora, ahora hay un aprendizaje, tenemos la concentración en la religión hinduísima. Entonces, la religión hinduísima se convirtió en India, es de los buddísimos. y la religión indiana es como uno de los hombres que se reunieron antes de Cristo, así así no se va a explicar, no se refiere a Cristo, así que se refiere a Cristo y básicamente es como uno de los indios y después, segundo punto, es como uno de los hombres que se refiere a la tradición de la cultura indiana por tanto, la religión hinduísima es una tradición de la cultura indiana, así que la religión es la más antigua del mundo antes de él, la religión es la más antigua del mundo y después, la religión hinduísima es una deuda, la deuda trimutri entonces, el mundo es el brahma, el visno y el siwa el brahma es el supremo de la cultura indiana, la religión es la religión de la cultura indiana y entonces, el brahma es el supremo de la cultura indiana, así que el brahma es el supremo de la cultura indiana y no se puede hacer nada. Por eso, el Señor es un gran trabajo. Y no se puede hacer nada contra la religión, contra el Hinduismo. Y después, el Señor es un Señor. El Señor es un Señor, no se puede hacer nada más. El mundo no es la naturaleza. Y no se puede hacer nada más. Entonces, el hinduismo dice que es la traducción de la traducción de la traducción. Parawati, Durga, Kali, Siwa Niafén Y después, el hinduismo de Hiramons, Fiaria, Deua, Deua O Deuses, Ronaran, Nafatin, Adora, Badeuses, Hirakne, Ketaketa Tuir Grupo, Morish, Uluk, y religión hinduismo Retan, Classificación Social, Tuir Clase, Nebe, Povo, Aria, Luri Entonces, ¿cuál es nuestro sistema de casta? Nebe, si es una clasificación, para el pueblo, Aria, Grupo Ra Tanto, la clasificación, ¿no? Nosotros, ¿cuál es la base de la Ritveda? El libro sagrado, Nebe, Hathokatak, Brahma, Halu Bhoatoto Halu, ¿cuál es el primero, Nyanaran, Perusha? Y Perusha, ¿no? Mati, Tia, ¿no? Hasayu sinia isim, Corhat Tanto, Perusha, ¿no? El primero, Nyanaran, Primera Omen, ¿no? Nyanaran, Perusha, ¿no? Mati, Tia, después hasayu sinia isim, Lolo, ¿no? Y Corhat Entonces, Corhat, ¿no? ¿No? Cor Mutim, Cor Meam, Cor Kinur, ¿no? Metam, y cada Cor indica Casta Ididak Entonces, vamos a ver, y te voy a dejar de Casta Ididak en mi función Primero, Casta Brahma Brahma, ¿no? Brahma, ¿no? Cor Mutim Y ni ni función, ¿no? Saida Saida Nyanaran, ¿no? Religián, Nyan Nebe dirige liturgia No Hanano, Lya Fuan Hosei Livro Sagrado Casta Ididak Segundo, ¿no? Bolo Naran, Kessatria Ni a Cor Meam Ni a ni función, ¿no? La Fuerza Armada No Ucuna Enciera Y Terceira Casta Bolo Naran, ¿no? Waisiia Waisiia Ni, Kinnur Ni función, ¿no? Grupo MNB Halao Comércio No Caer Cnar Trabalho Con Servicio Atubele Desenvolve Economía Y después Cor Ididak Cásta Ididak Cásta Ididak Cásta Sudra Ni, ¿no? Cor Meta Y ni refiere Bá Iha Ema Povo Báibay Después tu irmei Oreni tariuna Historia Historia Budismo Sirenian Desculpa Historia Hinduísmo Sirenian Y ahora Tu irmei Tabahare Ni ni Livro Sagrado Livro Sagrado Hinduista Sirenian Portanto Sirenian Livro Sagrado Hinduista Sirenian Naran Veda Veda Ne Hacere Mais o menos Iha tinan Reunida Atos Lima No Tinan Atos Walo Antes de Cristo Portanto Debo decir Hacere Tinan Iha Antes de Cristo Sura tinan Ne Osi Número Bote Ba Número Kike Depois de Cristo Se sudamase Sura Número Osi Número Kike Ba Bote Antes de Cristo Sura Osi Número Bote Ba Kike E Livro Sagrado Veda Número Fajaba Parte Bote Rua Sruti Número Sumriti E Livro Rua Número 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 Explicação Sruti Dejankatak Bote Mede É Marrona Hotilo Número Hacere Konaba Uinsah Boatot Musso Número Número Antigo Número 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 Bára Konaba Caminhada Murish Emaníam En el libro de Upanishad, el libro de la doctrina indonesa, el diálogo entre los mestres y los discípulos de Sira. En el libro de Sira aprende, no lejos de la morir. Y después, el segundo libro, Smriti, el libro de la doctrina indonesa. En el libro de primer libro de la doctrina, el segundo libro de la doctrina indonesa. Que creemos que la hoy enSha em morale nos vemos en el mundo. Estamos en la historia popular, estamos cont же todos los ojos a la 나와 en un greatness. Y apasionadamente, en los libros Ramayana, que creemos que es Rama y Shinta. en la guía espiritual de la industria y en nuestro libro Mahabrata en el libro entre Pandava y Kurava en el punto espiritual en la lucha entre Buatiyak y Amores de Manía y el tercer punto en la doctrina principal en el hinduismo en el hinduismo por tanto el hinduista se ha creado en el brahma en el ser supremo fundamental en la Buatiyak se ha creado en el deus en el barak pero en el Buatiyak es el principal en el brahma en el deus en el Buatiyak deus deus en el poder en el buatiyak en el mundo deus 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 loren matan deus matahari o deus 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 barbara deus 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 para todos. Primero, se llama samsara. Samsara es decir que el atman es el mismo. El atman es el mismo. El atman es el mismo. El boca siempre está dando la libertad. El samsara es el mismo. no es muy difícil, por supuesto que existen el atman, el atman es que es un clamor, el clamor es que siempre está abierto a la libertad de la humanidad, que es un asesino. Luego el segundo es el karma, el karma es que es la causa y la causa de la vida. El objetivo es decir que el cambio de ven, para cómo rompe lo crece para our vicios y de una vida. Cada legitimidad hubo videos, para nosotros y para nosotros y para nosotros y para nosotros. En realidad los anticiezan juegos de referencia entre nosotros y laرف la experiencia Hipแลástica absehen sobre lo que nos vemos сюда. Por tanto, si la religión no se enfrenta, ya no la o la o la o la o la O. y eso es un consejo y ayuda. Entonces, cuando se ha hecho un poco de tiempo, entonces, se ha hecho un poco de tiempo. Pero cuando se ha hecho un poco de tiempo en el mundo, cuando se ha hecho un poco de tiempo, entonces, lo que es la causa y la consecuencia, es que no es el Inglés, sino el lenguaje y el karma. Y el tercero, el moxa. La libertad se realiza la libertad y la interés. La imagen siempre se usa laiedad de la BNBA. Si se realiza la libertad se realiza la libertad y la libertad. La libertad se realiza la libertad de la libertad. la salvación el hinduismo hanurí y el dalán hapt en el hinduismo ida belelao no dala me hema beleliu y dalán haptí dalán bhakti dalán karma dalán janana y dalán yoga el hirma el hinduismo ida el hinduismo ida el hinduismo y dalán y del karma el hinduismo en el libro sagrado puede aplicar y morir los loronías y de ne sirakualía con abuñiz amaca emma indúida emma indúida y tem que domina con ese día serán el libro sagrado domina el libro sagrado no sirak aplica y ya sirak niña morir y dala ni da tercero cuarto maka bolonaran yoga y dala ni dané hanesan sirakalo sirak niña disciplina espiritual o de halau ejercicio físico no mental cada ema ida y hay emma indúista ida niña niña mentalmente saudável e e fisicamente saudável tamadema que sirakia ejercicio espiritual ida o disciplina a un hita compara 8 anos hanesan hoy tenia religión católica a itamos y ha grupto sernebe terá este reen siramos e reza o biblia y treina siranean a tu sáyaman e be moris diacliú y mentalmente y fisicamente sirabelisai diacliú y después es el número 4 y está haré y aparte de la norma hata que le con abba liturgia faten no loronbot hinduísmo niña en la liturgia hinduísmo haturu maneira tolu siria haturu maneira tolu atual siria atuhahi maromak atuhahi maromak atuhahi maromak ho liafuan santo kata khanesanusita a religián mototo atuhahi maromak ne con certeza badak atuhahi maromak ne acabalerini diese santo cuatrojala juramento rot Fighter tormentas e depois duyик ان gentil maromak 18 atuhahi maromak he tang86 inverse 再 En el año tercero, en la liturgia, se llama Rahimaroma con Mandala. En este caso, usa imagen geométrica, compleja, a toda la presencia del Ser Supremo. Y en el centro, morirá en Mahoto. En este caso, en la febrera, la fiesta fue en octubre, en novembro. Los hombres de Chile son los santos, Los hombres de Chile son los santos, En el principio, la religión es la misericordia de Dios en la religión, en el hinduismo. En el principio, la religión es la Iglesia. La Iglesia es la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia es la Iglesia de Jesucristo. en la indonesia, en el famoso líquido. Entonces, en este caso, en este caso, aprendemos a conocer y encontrar la religión indígena y luego tenemos la religión de la antigua religión y en la Índia y la tradición es muy fuerte y la tradición es más y la tradición de la religión y la tradición es muy fuerte. Entonces, cuando termina y la tradición es concluyente. Entonces, en este caso se encuentran a la religión y la tradición es muy fuerte y aprendemos la religión de la religión, tanto en el islamismo, en el hinduismo y en el budismo, y en el conocimiento y en el conocimiento y en la actividad y en el conocimiento de la religión y la tradición es muy fuerte. Entonces, tenemos una actitud de tolerancia de la religión y en el conocimiento y la tradición es muy fuerte. Entonces, no necesitan la religión de la religión Cuando se trata de una religión, se trata de una religión en la vida y se trata de una religión en la vida y se trata de una religión educativa. La religión en la moral educativa y se trata de una religión cristiana y se trata de una religión cristiana. La religión cristiana es como una religión en la iglesia y se trata de una religión en la iglesia. Pero antes de que se trata de una religión, la religión es como una religión. La religión es como una religión. Y se trata de una religión en la iglesia y se trata de una religión en la iglesia y se trata de una religión en la iglesia. Y se trata de una religión en la iglesia y se trata de una religión en la iglesia y se trata de una religión en la iglesia y se trata de una religión en la iglesia y se trata de una religión en la iglesia y se trata de una religión en la iglesia. La tercera pregunta, descreve el hinduismo ni la liturgia, ni el libro sagrado, ni el libro sagrado. La tercera pregunta, descreve la diferencia entre la religión y la religión, la aprendizaje, el islamismo, el budismo y el hinduismo. La tercera pregunta, descreve la diferencia entre la religión y la diferencia entre la religión y la religión. Así que la tercera pregunta, descreve la respuesta y me dice una. Gracias. La tercera pregunta, descreve la diferencia entre la religión y la religión y la religión, la aprendizaje. No sé si le aprendizaje específicamente la religión y la religión. Ahora, si les enseñamos la imagen, nos vemos en la televisión, supongo que la religión y la religión y la religión. La semana siguiente, se aprendamos sobre la religión y la religión en el mismo tiempo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!